PULANA LO QUIERE, Y LUCY LO QUIERE AMAYA LO QUIERE, PULANA LO QUIERE MARIA LO QUIERE, PULANA LO QUIERE COLOMBIA LO QUIERE, PUCOLOR LO QUIERE ALMA LO QUIERE, PULANA LO QUIERE COLOMBIA LO QUIERE, PANAMA LO QUIERE CUBA LO QUIERE, MIAMI LO QUIERE MIAMI LO QUIERE, MIAMI LO QUIERE AL MAMBO, AL MAMBO ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!